Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a un nuevo video. Sé que a ustedes les encantan los trucos para Stories y hace mucho tiempo que no hacemos un video con buenos trucos para Stories, con trucos nuevos que probablemente no conozcan o si conozcan quizás todavía no sepan cómo sacarles partido y buen provecho. Así que para eso estoy yo aquí. El día de hoy vamos a hacer por fin otro video, eso es que tanto les gusta, sobre trucos de Stories, pero versión actualizada 2021. Nada de esos trucos de siempre que ya están muy mandados a recoger. Y el primer truco es sobre que ya podemos ponerle fondo a los Reels cuando los compartimos en nuestra historia. ¿Se acuerdan que anteriormente cuando le dábamos al avioncito agregar a tu historia algún Reel, pues nos aparecía con un fondo feo, ahí como que grisáceo, sin chiste, y cuando le dábamos al truco viejo, que ya es muy viejo, al pincelito dejarle sostenido, se nos pintaba toda la pantalla incluyendo el Reel. Bueno, pues ya lo actualizaron y de esta manera, como van a poder observar aquí, si nos vamos a los Reels y le damos obviamente al avioncito agregar Reel a tu historia, vamos a poder observar cómo en la parte superior nos aparece un circulito y en ese circulito aparece el color de fondo que está actual y si lo tocamos vamos a tener diferentes opciones de colores que por lo general son los mismos que aparecen en la opción de crear estos degradados como de Instagram, ya muy típicos, verde, morado, naranja, coral, rosa. Pero ustedes me dirán, Gloria, esos fondos igual siguen siendo feos, porque yo sé que lo están pensando, yo también lo pienso. En algunas cuentas, no en todas, en todas las cuentas me actualizaron esta opción de cambiar el fondo, pero solamente en una cuenta me dieron este truco que va a estar aquí y es que si ustedes dejan sostenida esa bolita les va a aparecer, ¡tcharán! Una paleta de colores y ustedes van a poder elegir entre muchas más opciones, lastimosamente no se puede sacar a elegir algún color del Reel como sí pasa en las letras o en algunas figuras, pero creo que ya es algo y en este caso yo quiero usar como un Baby Blue para este Reel y díganme si no se ve mucho más bonito, va a quedar mucho más armonioso, no van a ser esos degradados que bueno, están bien. Muchas de las cuentas solo tienen los degradados que ya les mostré al principio y solo algunas privilegiadas tendrán esta opción porque no se sabe. Ustedes saben que Instagram es bastante raro con esas actualizaciones. El siguiente truco es a través del sticker que tenemos para acceder a fotografías de nuestra galería y pegarlas en Stories. Entonces si tenemos por ejemplo un video y queremos agregarle una foto, pues ustedes ya saben, esto es Cuento Viejo, ya está actualizado en Android, ya está actualizado en iPhone. El botón que nos da acceso a nuestra galería de fotos para precisamente acceder y ponerlas y cuando nos pega, pues esto ya lo sabemos, vamos a poder pegar todas las que quieran, pero el truco está en que muchos simplemente la pegan y la dejan así y resulta que la ventaja de hacer esto es que si ustedes la tocan, pues van a poder tener diferentes formatos. Esto no está actualizado 100% en Android, algunas personas en Android me confirman que sí lo tienen, otras personas me confirman que no, o sea que si le dan tap no les aparecen las figuras, simplemente les deja pegar una foto cualquiera, pero les voy a decir que no se me estresen las que no lo tienen actualizado porque así mismo como pasó con esta función que se tardó mucho en llegar, pero al final llegó, también a ustedes se les actualizará el poder poner las formas, así que es cuestión de tiempo. Y tenemos la redonda que es muy bonita y me parece súper útil, también tenemos la de corazón que me parece que no es tan bonita, pero pues igual para los gustos los colores, la estrella y también el que es uno por uno 100% cuadrado, el que se nos sube directamente es con los bordes como un poquito doblados, que me parece que es bastante bonito también, pero este otro es cuadrado 100% y el otro es cuadrado totalmente apaisado, o sea como en rectángulo, entonces la verdad está muy chévere, la opción me encanta y ya les voy a decir para qué la voy a utilizar. Esta función me parece súper chévere para utilizarla como creación de figuras, entonces por ejemplo hice, subí una foto normal, pinté todo el fondo como ustedes ya saben en este caso y luego simplemente le voy a dar descargar a este fondo sólido y posteriormente voy a utilizar este fondo de color para luego acceder a mi galería, a él lo voy a subir así como está y lo voy a tocar y como pueden ver ya tengo formas, entonces tengo un círculo, después tengo un corazón, una estrella y así sucesivamente, de esta manera ya ustedes van a poder tener acceso como a formas, entonces por ejemplo si ustedes quieren aquí poner un texto, van a poder ya tener como un fondo que lo van a poder utilizar como formas, van a poder utilizar las estrellitas y siento que esto es un truco súper lindo porque ya no necesitamos como irnos a Google a buscar la fotografía, descargarla y tenerla en el teléfono, sino que una misma forma de un solo tono, podemos tener de varios tonos, nos va a servir luego para que con esta opción podamos tener la estrella, el corazón, el cuadrado, el círculo y podamos crear ya diferentes historias, ahora sí que ya sería cuestión de la creatividad de ustedes. Si no te sientes cómodo o cómoda grabando stories con el fondo que tienes porque no te gusta o prefieres mantenerlo en privacidad, siempre puedes cambiar el fondo por el fondo que tú quieras a través de los filtros de Green Screen, yo ya les había compartido un video, si quieren vayan a verlo porque ahí están muchísimas más ideas sobre cómo pueden utilizarlos. Si no les gusta o quieren mantener su fondo privado, se van a sus stories, deslizan los filtros hasta el buscador de filtros que ya lo conocemos y allí ponemos en galería de efectos Green Screen, ¿vale? Nos aparece el Green Screen de Instagram, como yo les dije, aquí yo les dejo un video donde se los enseño a utilizar, incluso hay muchas más opciones de filtros de Green Screen que pueden utilizar, pero una vez ya tengan este lo pueden guardar o lo pueden probar. Y les aparece un filtro verde, pero entonces ustedes se van a ir a agregar contenido multimedia y van a poner el fondo que quieran, para esto les recomiendo que bajen fondos bonitos de Pinterest para que obviamente puedan hacer sus historias o sus reads sintiéndose más seguros sin tener que revelar el lugar donde están o si no les gusta mucho el fondo que tienen en el momento. Yo voy a poner como esta especie de oficina que está muy bonita y mire cómo se ve bonita atrás. Entonces lo único que voy a hacer es poner a grabar y como pueden ver, el filtro está bastante bien porque se ve la foto de una oficina de fondo y me hace sentir como mucho más cómoda, me hace sentir que estoy en un lugar más bonito, el filtro funciona bastante bien. Si ustedes no se mueven mucho, pues no se les va como a desacomodar. De esa manera van a poder tener fondos en sus reels o en sus stories y que no les dé pena. Para esta opción también digamos que si no les gustan estos fondos impostados, el siguiente truco es buscar en los filtros la palabra focus. Y vamos a buscar en los filtros este que está aquí que se llama focus on me, ¿vale? es hacerle como un blur o un modo retrato a tu video, como pueden ver ahí se me hace blur al computador y de esa manera vas a mantener un poco más oculta la identidad de tu fondo, si es que no quieres mostrar en qué lugar está. Y el último truco es para cuando subimos esas stories o esas fotos o esos reels y vemos que les bajan demasiado la calidad. Y para esto nos vamos a ir a nuestro perfil a las tres rayitas o donde aparece configuración en tu teléfono, le hunde esa configuración. Luego nos vamos a la opción de cuenta, luego nos vamos a uso de datos y como pueden ver aquí está totalmente deseleccionado, o sea, esto viene por su cuenta deseleccionado. Lo que vamos a hacer es darle a elementos subidos de alta calidad y aquí dice sube videos de más alta calidad con una conexión de datos de celular o Wi-Fi. Es posible que el proceso lleve más tiempo debido a los tamaños de los archivos más grandes, pero con esto vamos a asegurarnos de que esa calidad que estamos viendo ahí en el celular pues se vea muchísimo más parecida al resultado final que subimos a reels o a Instagram. Y díganme si este no es un trucazo porque luego nos esforzamos, compramos celulares muy caros con cámaras que son súper espectaculares, pero Instagram nos baja un montón la calidad. Así que si ustedes hacen esto, se van a asegurar de que les van a subir esas fotos, esos videos y esos de reels de muchísima más calidad. Espero de corazón que estos trucos les hayan gustado muchísimo. Si ustedes tienen más trucos que yo no sé, por supuesto, déjenlos abajo en los comentarios para que todos aprendamos entre todos. Ya saben que somos una comunidad colaborativa. Suscríbete a este canal si es la primera vez que estás aquí para que no te pierdas ningún otro truco, novedades de Instagram, tendencias, Insta News y muchísimas cosas más. No solamente de Instagram, sino de todas las redes sociales. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.